gracias por continuar con buenos días rd a través de luna tv canal 53 que sigue siendo el canal de los campeones y directo en pantalla en las diferentes redes sociales y los canales de youtube como luna tv en vivo luna tv canal 53 los buenos días a mi amigo que tenía tiempo que estaba de viaje que te me trajo bueno hemos vuelto a juntar el señor alberto mota por colombia por ahí señores buenos días gracias por por estar con nosotros en buenos días rd buenos días república dominicana los candidatos a diputados a diferentes circunscripciones que sabía que hay muchos niños en eso haciendo benvito en esto de los diputados haciendo benvito de los diputados por ejemplo la uno robinson díaz resultó electo más bien yo le dije yo decía que iba a pasar favorecido en la encuesta que para mí ese método a mí no me gusta no le gusta ese método para mí es como una ratificación para disfrazar sí ya la estrategia que tiene el partido de quienes vayan ellos ratifican los de que por medio de encuestas porque yo no estoy nada de acuerdo yo estuve encuestado a mí me encuestar un gran telengüetar sí ya te sabe bueno fausto domínguez la uno darueli de asa se iba a pasar seguro se iba a pasar deis y días la hermana de marieta díaz esa era de la regional sí bueno la hermana esta es la hermana de la de la de la regional si la de educación está mi colón que por la menos votada pero cuando usted se ponía cuando usted se ponen salida que usted está empezando a leer hay mucha gente que son como el primo como hermano de algunos funcionarios de verdad sí sí porque adiós vea los nombres pero que por el apellido por encuesta ya usted sabe pero bueno darueli de asa no darueli de asa trabaja pero a pesar de ser de asa pero ajá pero el hecho de que tu hijo sea tiene derecho con eso puede también generarse una verdad un agrado particular por ejemplo el hijo de leonel fernández también ya hizo su figura aparte a su papá pero tiene una plataforma detrás pero es esa que usted está diciendo yo no la conozco yo no la había conocido en el partido cuál es esa esa que usted dice la hija pero fue el candidato y fue de la más votada pero el hecho de que ella fuera candidata en evento yo no la había reconocido en ese tiempo que salió está bien tú te estás refiriendo ese tiempo ahora yo pues yo la vi por ahí que cuando pude ver que ya era la candidata y ahora sale pero en evento esta no la conozco claribel torres está mi colón que fue la que aceptó la posición de miguel gutiérrez aún siendo la menos votada porque de las mujeres esa de uno que fue diputado también y claro con todo es así me quito yo y te pongo a tienen del perre de ismo actualmente el perre me ismo hay dos reservas en la circuncrición uno eso está para garantizado para el partido que mejor le ha ido en este gobierno dominicanos por el cambio y qué partido es ese ajá pregúntale valdo estrella que el partido es el medio dominicanos por el cambio tiene que hacerse al presidente luís abinader que está enamoradito de ese partido pero ese es el partido de que actúa el senador de acá sí exacto aunque no yo no sabía circuncrición número 2 francisco días pero ese yo no lo conocía y apareció en la campaña pasada ya no había una ola y ahora hay que ver si es verdad que la yuca se puede guayar a esta bajita y no se corta si a veces como dice como me dice mi papá no son los mismos escenarios en eventos ahora mirna lópez circuncrición 2 y hay dos reservas esa es la directora del hospital del niño por ahí como poco poco porque son cuatro la directora del hospital en la zona mira usted me bloqueó a mí qué pasó doctora circuncrición 3 oraya suárez que una batalladora si mira la inversión barmolejos ha sido torpedeados ese señor ese joven digo joven porque verdad pero pasó pero ha sido muy torpedeado aquí dentro de su propio partido porque sé que le gusta la mesa de dominó en sí pero dentro de su propio partido hoy en que me se dominó dando involucrar en situaciones raras pero eso es un armado dentro de mire yo le tengo un miedo terrible cuando los partidos trascienden más de cuatro años sí porque crean islas no crean muchas islas y ahí se pueden matar luis rené fernández sin cumplir en 312 pues en mi circuncisión yo nunca lo he visto es dilenia santos esa la escucha van a competir ahí reservada unido también una y dos o dos diputaciones reservada en la circunscripción y cuáles eran los agraciados número 3 ahí está entre entre el partido dominicano por el cambio también y no sé bueno porque estamos hablando yo no sé si en cual de las circunscripciones la hija de aridia taveras esa va creo que creo que va por la 1 que fue figura de la televisión sí por ese dominicano por el cambio también a quien dios se lo dio san pedro de macorri o san pedro se lo vendió pero esa de partidos que usted menciona ese como que partidos dominicanos por él por el campo por el campo lo conoce bien si ese es esa va por ahí también se está reservada también pero qué suerte como es como es que dice refrán de fuera vendrán que de mi casa me echarán pero mire y usted dice yo quiero ser candidato por ejemplo si yo quiero ser candidato recébeme una que me peleé cuando yo era un niño con el difunto aridio hernándote se acuerda cuando se pintaban los porteros de blanco sí sí haciendo que propagando haciendo en ese rojo yo lo vi de rojo en ese tiempo yo era un niño me recuerdo yo que yo todavía estaba en el colegio y me buscaba a mi casa era lo mucho joven sí sí viviendo en el mismo sector y salieron a pintar los palos de luz de blanco en ese tiempo y mire usted dice a mí reciben una cosa de si me dicen a mí que quien yo soy esa llegó ayer de ese partido que usted menciona aquí y se lo dan por así esa es la política en la república y gana porque sabe que con recursos y esas cosas guau el clientelismo pero le ha ido muy bien ese partidito para que se puede ser un partido de junta de vecinos para que sepa ahora es verdad que hay preocupación en santiago en el prm el presidente de la mesa muchas veces es cierto no sé yo tuve el que está más en eso que yo estuve el jueves no el sábado y domingo en un grupo digo a pesar de las inversiones que están haciendo si las inversiones y ese era el punto por ejemplo ahí vamos en el punto pero usted y yo le hemos dicho aquí hemos hablado hemos debatido comunicación señor presidente comunicación es su obra cumbre el cual usted tiene que cacarear usted sembró ahí en durado cinco mil y pico de millones en durado con la con el río más y el desarrollo del río curado bueno cuánta gente usted ha escuchado cuánto funcionario usted ha escuchado hablando de eso en santiago cuánto comunicador y usted ha escuchado hablando de eso yo señor presidente solamente tremenda ahora yo hay que decirlo claro yo que hablo de esa obra que la mejor obra social y medioambiental de la república americana y a mí nadie con eso me ha resaltado quién más habla de eso porque aquí no hay vocero de yo creo que bueno y tonaló que le corresponde yo no conocen muchísimos comunicadores programas y cosas pero por ejemplo usted conoce el departamento de comunicación de bolígrafo en santiago no lo conoce usted conoce el departamento de comunicación de esa obra cumbre del metro teleferi como nos viene en santiago deben abrazarse del grupo de comunicadores aquí que siempre están en el pastel que le dan la publicidad bueno ahí en ese grupo pero entonces vuelve les repito cuál es el departamento de comunicación de esa de acá en santiago lucirlo gómez que lucirlo aquí que es de comunicación del prm del gobierno más bien a ese vocero aquí de gobierno bueno porque no hay un grupo de periodistas amigos míos por cierto pues yo no no diga amigos míos por política ni por ni por vaina de exposiciones en el gobierno yo le puedo enseñar yo le puedo enseñar yo imparto una asignatura que llama desarrollo comunitario y la semana pasada yo le puse a los estudiantes que me que me hicieran un análisis reflexivo en base a esa obra de de curavo cuánto comunicador usted cree pero díganle santiago de esa obra también desemboca lo que pasa lo que pasa señor mota que la gente conoce la gente lo conoce por el río curavo exacto te tiene razón porque eso llega ya entonces cuánta gente está escuchado hablando de eso y cuántos comunicadores hablan de eso nada entonces como eso te dice que el señor presidente de la mesa y por falta de comunicación que hay mucha gente que no que desconoce de esa entonces cuando vuelve le digo que usted me dice estamos hablando de eso mismo el sábado y el domingo 2 hay uno creo que funcionario del gobierno y yo le decía la falta de comunicación de la obra cumbre del gobierno del monoriel y el teleférico y esa cañada de un proceso pero aquella tiene un logro ya determinación una tremenda obra de la que no se ve mucho pero se sienten bastante porque oye esa cañada traía por ahí toda la inmundicia plástico a contaminar el río si usted que usted ve esa agua ahora y por lo menos no es que esté limpia para beber pero pero es una obra que no impacta todo en la ciudad de santiago ahora porque es una obra social que yo que me ha dado la oportunidad por ejemplo de ir a europa mismo era uno de mis sueños ya tengo 55 años y debía ir pero el tiempo de dios es usted tiene tiempo de conocer ataque ataque hasta tailandia este jovencito delante de mí tengo que agilizar no es que soy un viejo pero tiene que tiene que cuatro años y medio yo tengo 60 entonces veo estos canales que sabe que en otros tiempos era de suponerse que eran arroyos eran cañadas como le llamamos a ti lo que pasó en dubai en colombia para ponernos más para acá país más parecido al nuestro claro con su diferencia porque nos llevan nos llevan a alguien en en barranquilla la orilla de un río crearon todo un muro donde la gente camina a la orilla del río magdalena y un parque un parque hermosísimo lo cual eso puede lograrse aquí aunque sea pero imagino que esa obra le duró fácilmente 10 años desarrollar pero acuérdese que hay educación nos llevan el mismo en sentido sé si mismo nos llevan claro porque aquí te encuentro un tipo que hace así ve y lanza sabor de sabor se llena de basura o esa botella plática agua en la gente el pueblo colombia eso ese plástico ese habilite que usted compra en colombia se habilite que usted ve la galletica la mueve baila entra dentro se habilite el pan la fundita de pan pan y el recipiente de basura y después sólo utilizan para los parques hoy mira qué interesante para después de una concientización social pero claro no te compran botella de agua es muy ocasional cada quien anda con su termo de agua si hay bebederos cambiando un poquito de tema mira lo que yo leo acá y mirando ayer lo que se dio en la semanal a que yo yo soy de opinión como hay algunos que han dicho que se ponga más más lejos cada 15 días por lo menos crea más impacto porque guau y además el presidente tiene que bajar la guardia no por lo físico pero es un hombre que resiste pero lo que hablamos de los voceros que no están ahí trabajando el que el vocero del gobierno es el mismo que a qué espacio le da él a los voceros no hay ninguno ahora también no es por asuntos de desgaste físico del presidente porque un hombre resistente y ha demostrado fuerza sino también por el mismo hecho de sentarse a planificar un chico y que esta cosa que le pongan a leer no se vea tú sabes tululeco leyendo buen presidente excelente si él es un gran orador ya sin embargo o un buen orador no vamos a decir gran orador buen orador no obstante a eso uno tiene que verse que domina la información domina los temas ayer habló de la inflación de que se ha reducido que estamos o menor que en varios países pero el banco central de la república dominicana firma ayer sin que la inflación interanual medida desde septiembre dos mil veintidós hasta igual mes de este año se sitúa un 4.41 por ciento experimentando un ligero aumento sin de 0.14 puntos porcentuales con respecto al mes anterior con este resultado la inflación se mantiene dentro del rango meta de 4 por ciento más un por ciento o sea que sigue la inflación aunque está más controlada sin embargo la gente está el grito en la calle porque una cosa son los datos y otra cosa la gente que visada como la gente yo he oído mucho ya como vi yo la yuca el fin de el fin de semana cuando no estoy diciendo que hoy sea así el fin de semana le voy a aclarar porque como hay muchos chismosos que viven grabando y mandando cosas por eso no tiene que aclarar que hagan su trabajo si yo me gustifique en los cuartos yo vi yuca a 39 pesos en el supermercado yo no puedo decir que a 39 no no medio por dios si plátano a 22 a 22 a 23 si papa por casi batata casi por igual casi a 30 sí porque acuérdese porque lo que le dice a donde yo fui yo no le estoy diciendo en el supermercado yo veo eso y yo no puedo creer y plátano a 20 y pico de pesos igual santo dios santo dios ahí está lo que acaba de decir el viernes pasado llamamos nosotros a un productor de huevo si bueno que produce huevo produce gallina anoche anoche yo hice un sondeo con los estudiantes y 87 y a 150 cartón cuando usted le tira 150 nada más hablando de 24 son 6.24 eso es contradictorio a lo que está sucediendo porque hay muchos huevos ahora por el cierre de la frontera deberían estar más bajo aunque sea momentáneamente él dice que no se explica porque en esa cadena de distribución no tiene incidencia en lo que es productor que él nos explica el porqué no han bajado de precio entonces de manera considerable tenemos una media entonces que luego siga siete pesos también carlos está caro señor mota paro porque según a su huevo creo que el señor desde que aquí se van más de 200 millones de huevo a haití semanalmente entonces dónde está el 20 él dijo que el 20 por ciento la producción de huevo a nivel nacional se va a haití entonces huevo debería estar mínimo 5 4 que no se está yendo 5 4 pues porque hay cartón acuérdese de 24 entonces yo decía ese señor productor ahora me capa el nombre caramba que no pasan 10 días a partir del viernes pasado en que la frontera se va a flexibilizar y justamente entonces huevos entonces si tenemos huevo a 8 ahorita cuando empiecen a entonces esperamos que huevo no suba ahí es que viene todas las crisis ponen a leer eso para echarle una vaina al señor presidente no echarle una vaina sino la cosa de la inflación yo dije y medio testigo que está ahí medio verdad que ya en menos de 10 días la frontera se iba a flexibilizar y el gobierno ya ayer lunes nosotros somos a través de homero figueroa ha dicho que comenzará la flexibilización en poca palabra nosotros somos unos mendigos entonces porque sí porque en 24 25 días no hemos encontrado otro socio comercial aquí en batiles entonces nosotros seguimos de rodillas podrían haber pero se saldría más caro porque hay que transportarlo pero que son de los problemas bueno el problema hay que decidir comprarlo pero que aquí hay muchísimas islas eso nosotros vendemos esas islas pero hay gente casi usted reúne esto y decía yo en días pasados entonces póngale usted la reúne a todo y no tiene los 11 millones de habitantes entonces póngale el punto sobre la hay necesitamos haití como socio comercial y haití no necesita nosotros porque también a ellos que ahora quieren privar en sí lo que ya no están impuestos olvídese a ustedes le va a salir muy caro el llevar vainas de panamá lo estarán haciendo pero a costa de pero bien lejos aumento de precio pero claro una sociedad que no aguanta como la nuestra porque aquí aquí vivimos mejor que en haití yo he ido a invertir los dos no necesitamos si es una realidad y el hecho de cerrar tan drásticamente la frontera que muchos lo han alabado si había que hacerlo pero yo diría que no son resilientes ellos que han aguantado tanto sí 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 aguantado mucho cuando usted pone cuando usted se pone a ver eso usted dice que lo que yo quiero que yo digo el señor mota que nosotros como que no hemos sabido mercadear eso hacerle entender que nosotros somos su amigo si sin embargo mira eso no tiene sólo el aspecto del dinero del aspecto comercial hay una parte psicosocial que también repercute ante este cierre de esa manera que se hizo y el presentar fuerza pero el señor presidente ayer en la semanal dijo que no va a ser lo mismo está bien porque eso hay que regularizarlo cuál es el aspecto psicosocial el haitiano se puso ver acá pues no quieren dar no quieren caer a cocotazo esta gente se pone pero en otro derecho venderle a que nosotros queramos también y poner las reglas que nosotros queramos en la frontera que no sea más rentable buenos y esos comerciantes ya tenían un ritmo de 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 rueda comercial pero con ese pero cuando cuando ese grupo de comerciantes cuando usted se pone a analizar ese ritmo comercial que se menea muchos millones muchos millones de jabón es un pueblo pobre y tú dices que se hace pero no son de jabón esa gente van a la jabón y vuelven para sus pero se queda una parte del dinero en jabón en jabón hay mucha hay muchos hay muchos comercios pero de jabón como municipio amén en un pueblo pobre casi como tiene pobreza incluso hasta nuestra capital pero si usted va alrededor y va a loma de cabrera y a otros municipios partido de jabón el pino de jabón ahí hay muchos millonarios en productores productores de ganado dueños de ganadería dueños de tierra pero no se sienten porque usted sabe la cantidad de gente que vienen que vienen que bajan a santiago emigran buscando fuentes de empleo pero está bien eso son una parte yo tuve montecristo en enero guau qué pobreza no montecristo que pobreza falta de desarrollo porque lo mismo montecristo no han sido creativos no han sido no han sido emprendedores no entonces esa deuda de todo ese tiempo sin emprender sin sin que haya una asociación para el desarrollo como la hubo en santiago al principio de los 60 sus amigos josé manuel salió huyendo también si son inmigrantes no crean no crearon como nosotros voy a decir nosotros los santiagueros creamos aquí se creó el banco popular y aquí se formó varias asociaciones de ahorros y presidenciadas y se fundaron universidades o sea que el santiaguero cabildió y apostó a su pueblo la asociación desde pequeños y medianos empresarios y así también acá nosotros fuimos diferentes tuvimos otra visión otra visión y no la tuvieron otros residentes en otras provincias por eso su provincia se le quedó mermada un tirijal allá lo que usted no quiere decir allá un tirijal allá que no déjame hacer esto que esto me conviene pero yo lo que digo yo yo me pongo a pensar en miami los ricos viven a la orilla del río de la playa de la playa ideal y de lagos lagos que y aquí el pobre que vive en esa cual que falta de educación tenemos nosotros si la gente se muda acerca de áreas vulnerables para buscar también vamos a una pausa que le parece señores no regresemos vamos a hablar de ulice y es el candidato supuestamente supuestamente y regresamos